Pero luego de varias protestas, finalmente los guardias municipales han llegado a un acuerdo con las autoridades del municipio. Luego de realizar varias protestas pidiendo mejores condiciones para trabajar, la Guardia Municipal pudo llegar a un acuerdo con la Alcaldía. Van a hacer un estudio de 60 días para modificarlo el contrato. Posiblemente este año vamos a entrar ya con más beneficios. Sí, van a modificar el contrato para todos los guardias municipales. Seguiremos eventuales y de aquí paulatinamente se van a entregar sin los ítems. Eso fue lo que el arquitecto nos prometió. Nos han indicado que los memorándum quedan anulados de todos los guardias municipales que han sido despedidos. Esperamos que cumplan, porque nosotros tenemos esa disponibilidad de ponerle el pecho a la institución. El secretario de Comunicación de la Alcaldía, Jorge Landívar, también se refirió a estos preacuerdos y a los compromisos que se ha llegado con los funcionarios. Que ellos puedan tener allí una especie de posta sanitaria y que también otro de los temas que se trató fue el tema de los viáticos que reciben como bono de alimentación. Todo esto en realidad creo que fue el marco en el cual se resolvieron hasta altas horas de la noche aspectos que estaban en algunos casos cuestionados por no tener una información fidedigna y en otros por una actitud, yo diría, hasta cierto punto interesada de algunos guardias en hacer algún inconveniente. Pero todo esto se ha disipado. Entre tanto, hoy se observó en la Intendencia Municipal que los gendarmes retornaron a sus puentes de trabajo de manera normal.